Estudiantes de la Universidad del Cauca marcharon para apoyar a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que preparaban la jornada de paro suroccidental y en apoyo a las comunidades afectadas por la emergencia de Hidroituango. Bueno, el día de hoy estamos realizando una marcha estudiantil, pero no solo estudiantil, sino también con los diferentes movimientos sociales por todas las problemáticas que han venido pasando. Entre esas, pues lo que hemos visto ahora, que es lo más problemático, que es lo que está pasando con el río Cauca. Estamos hablando también de movilizarnos, de hacernos escuchar, precisamente porque la situación del país está un poco crítica y en ese sentido hemos salido a movilizarnos por el derecho a los servicios públicos, por el derecho a los servicios básicos. También hay que recordar que la pasada movilización estudiantil, pues ha sido fuerte y seguirá siendo fuerte, por lo que también estamos saliendo a movilizarnos para que el gobierno cumpla las garantías y cumpla el pacto que se dio con respecto a los acuerdos del presupuesto a nivel nacional para la educación superior. Los estudiantes universitarios dicen que buscan que haya garantías para que el gobierno de Iván Duque cumpla con la negociación de la Mesa Nacional de la Educación Superior. Esperamos que el gobierno nacional cumpla con el presupuesto pactado en el punto de la mesa de negociación. Sin embargo, pues seguiremos movilizándonos y estamos en alerta del paro en caso de que el gobierno no nos cumpla con los acuerdos. El movimiento estudiantil apoyará el paro regional que se realizará desde el 23 de febrero en esta región del país, que unirá a campesinos indígenas y trabajadores asentados en la Central Unitaria de Trabajadores Cutcauca.